¡Mírenme! ¡Al fin, señoras y señores! Estoy aquí en este programa, aunque hay más gente acá en el estudio que afuera del canal. Le quiero mandar un saludo primero, aludiendo a la marcha feminista que hicieron ayer la chiquilla. ¡Fuerza para todos! Quiero un aplauso para todas las chicas que salieron a la calle a marchar. ¡Eso! ¡Hay que marchar, chiquillos! ¡No más! ¡Qué cuestión! Yo también me gustaría ser secretaria bilingüe, pero no puedo. Le quiero mandar un saludo a todos ellos y además mandarle muchos saludos. Hoy día celebramos el Día de la Homofobia y la Transfobia. Así que también es un aplauso para todas las primas. Le mando un beso de verdad, para todas ustedes y también para todas las chicas lesbianas. Oye, quiero preguntarles, yo me he hecho una pregunta. ¿Por qué no existe el Día del Hombre? Le pregunto a los camarones. ¿Debería existir el Día del Hombre? ¿Sí? ¡Santo! Debería existir también, para que haya igualdad. Pero no. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la historia se han mandado muchas cagas. Sí, hay hombres que se han mandado. ¡Pedro Valdivia, por un hueón! ¡Pedro Valdivia! ¿Quién conoció? ¿Quién conoció a Pedro Valdivia? ¿A dónde están los familiares de Pedro de Valdivia? ¡Ah! ¡No hay ni uno, por loco! Lo tenían en un billete y lo sacaron cargando, loco. ¿Está ahí? Nicanor Parra, el antipoeta. Imagínense, antipoeta. ¿Qué es lo que nosotros entendemos de antipoeta? O sea, al hueón no le gustaba ir a castellano. No reprobaba castellano. O cuando chico, no sé, del cielo cayó una rosa y se paraba él. ¡Del cielo no se cayó nada con Chetumán! ¿Sí? No le gustaba. Por eso, también tenemos el papa. ¿Por qué no hay una papa? ¿Qué pasa el puré? Oye, chiquillo, me vistieron así en el canal. Parezco fiscalizador del San Santiago. Pero, oye, déjame modelar un poco. Mirá, ¿qué te parece? El moño, mierda. ¿Sí? ¡Respia! ¡Mierda! ¡Falso! Bueno. Y, además, el papa. Iban el papa. ¿Por qué no hay una papa? Una papa, una mujer. La papa. También tenemos... ¿Qué otro hombre? Pablo Neruda. Pablo Neruda. ¿Vos qué sabés que Pablo Neruda escribía a las weas? Muerto de un lado. ¡Un lado de haber estado! ¡Pero como wea! ¡Obvio! Onda, me gusta como calla porque te ves como ausente. Mira a las weas raras. Pero bueno, esta noche estoy aquí por algo. Y quiero a ti, camarita amiga, decirles a todos ustedes que he vuelto. Y he vuelto más envenenada que nunca. Y te tengo para ti hoy, jueves, Yerko. Música de tensión, por favor. Sácala de rojo. Yerko Puchento. Sí, a ti te hablo. Llegó el momento. ¡Ay, me encanta! Me siento como la llana a lobo. A ti te hablo, Yerko. Mira, yo soy así. Yo soy así. No uso muela. Mira. Puros patos. No uso muela. Nadie me lo dice. Nada. Soy una mujer. Eh, soy... Soy medium. Soy medium. Mujer, medium, hombre. ¡Oye! Y viendo candado ahí en el bio. Eh... Muy bien. Para ti, Yerko, te desafío que algún jueves vengas aquí donde estoy yo y hagas mi pega pero sin sonopronter y yo me voy a ver. Ah, y aprovecho de decirle que me paguen. ¿No me pagan? Es que yo no he pasado la boleta entonces muy hueona, po. Ah, y el crucero era acá en San Antonio nomás, po. Bueno, para ti. Pero todo lo demás da lo mismo. Pero lo único que te voy a decir que tú no culpes. ¡A la noche! ¡Y el aplauso! ¡Bien! 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 ¿Cómo le cuesta en la tele a la gente? Yo que tú deberías ver un programa. Oye, mira, me veo re. Igual me veo podría, pero da lo mismo. Este programa no es, no podría ser sin ella. Porque sí, porque ya no le gusta la mañana. ¿Se aburrió? Ahora tiene tiempo. Porque de aquí no sabemos pa' dónde se va. Así es. Una verdadera matriarca de la televisión chilena. Un fósil. No, no, no. No. Siempre hay que ponerle un poco de humor negro a esto. ¿Ya? Por favor. Una gran amiga. La tengo en WhatsApp. Bloqueada, sí, porque me hablaba cura. Fuerte el aplauso para recibir en esta noche. Y quiero una ovación. Porque ella tiene su propio ley. Su propio programa. Maravilloso. Cortaron a 40 empleados. Hicieron este hermoso. Estudio. Con ustedes, Katy Rinsalongi. ¿Qué pasa? ¡Hace! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, güey! ¡Eh! ¿Cómo? Oye, no te iba a ofrecer leche, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Pero lo tengo! ¡Fuerte el aplauso para la botota! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Eres chiquitita. Sí. Podría ir a chelo. ¿Cuánto mides tú? Yo mido 1,87 y con un taco 1,90. ¡Ay, qué bonito! Y peso... Pero mira, esta sería la verdad. ¡Oh! ¡Mirá! Esta es la verdad. Yo no pensaría si tu mamá te dejó atacar el canal. Oye, esta niñita debe andar en las cajas de leche. ¡Buenos días! Oye, pero qué chiquitita. Pero las chicas son las peores. Sí, chiquitita, pero poderosa. Voto, toma asiento. Pero por supuesto. ¡Ay, ya! Muchas gracias. Oye, tú estás ahí arriba de la pelota porque vienes del show. Oye, sí, vengo del show. Vengo del teatro Coca-Cola. Ya. Que ya tuvimos estreno junto a Casumatra, que anda por ahí. Sí, la vi. ¡Sí, respeta! Y lo pasamos muy bien. Tuvimos el teatro lleno. Eran puros invitados, sí. O sea, tú te... Te sumaste a los stand-uperos de Chile. ¿Sabés que me sumé hace harto rato al stand-upero? Estoy trabajando hace harto rato en la fábrica de salchichas que tenemos con todos. Juan Pablo López, la Chiqui Aguayo, Alison Mandel. Somos altos que hacemos. Ay, qué nombre más potente. O sea, te aburrió la noche. ¿Ah? Te aburrió la noche. ¿Sabés qué? Igual me... La disco. La disco. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes dónde te vi una vez? Yo en el Fausto. Todavía trabajo en el Fausto. Todavía en el Fausto. Sí, pues tú fuiste, pero en el 76. ¡Ay, no! No le pongáis tanto. No. No. Llevo siete años trabajando en el Fausto, gracias a Dios. Y me ha ido estupendo con el juego a la botota. Ahora llevo siete años haciendo un programa todos los miércoles. Imagínate. Todos los miércoles, imagínense. Siete años. ¿Cómo lo voy a tener? ¿Sí? Pero eso es lo único que estás haciendo ahora. No. Y además estoy trabajando también en el Espacio Beloni. Que para mí es un gran referente. Lo respeto mucho. Lo admiro. Y me ha ayudado. Voy a empezar a hacer ahora trabajos junto con él. Y eso, los días miércoles estoy ahí en el Espacio Beloni con la botota y su amiga. La gente se va a reír. Es un espacio muy lindo ubicado ahí en el estopiento de La Gardía. Se puede comprar tu ventaja en Atrapa a los cruceales. ¡Ella! ¡Cling, cling, cling, cling! Sí. Y eso, en el Fausto, haciendo mis eventos. Hoy día estuve, mira, hoy día estuve estreno en el Coca-Cola. Nos fue maravilloso. Para que nos vayan a ver todos los jueves a las nueve de la noche. Así que ahora me dejo para acá para que la gente sepa que este programa va en vivo. Obvio. Porque estoy aquí ahora. ¿Qué hora es? Díganme las 12 con 14 minutos. Exactamente. El único late en vivo de la televisión. ¡Exacto! Lo dije y qué. Oye, y el único... Y el segundo que me han dado una posibilidad tremenda de abrir el programa y hacer un stand-up. Así que se las agradezco. Ay, lo siento. Es que lo haces bien, güey. Es que me gusta, me gusta. Y se generó acá algo súper bonito porque lo ensayé con los chiquillos y fueron una mierda. No, no, los chiquillos se portaron súper bien, se han portado súper bien. Oiga, querida, yo me imagino porque tú tienes un tema con el ego fuerte. ¿Te has googleado alguna vez? ¿Te gusta meterte en Google? Es que tengo un atado con esa cuestión. ¿Por qué? Es que... No. Es que yo, de repente, me he googleado, pongo botota y me salen muchas cosas. ¿Ya? Ajá. Sí, pero no me sale un video erótico, nada. No van a encontrar nunca una foto mía en pelota. No, soy súper pudorosa. Pero, ¿sabes? Aparte que no me depilo. Vamos a hacer un ejercicio. Soy muy ochentera. Ay, ochentera, ochentera. Muy ochentera. Pero mira, ¿cómo te...? ¿Qué es lo que busca la gente de ti en Google? Eso es lo que no sabes. Ya, vamos. Espérate, que acá te... Mira, ¿te gusta mi foto? ¡Uy, qué linda! ¡Qué cute! Oye, Katy, antes que pasemos a eso, podemos... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Qué miedo! Bueno, les puedo hacer una pregunta, ¿cierto? Katy, ¿qué se siente...? ¿Qué se siente levantarse tarde? Te veo la cara más... mejor. Te veo más... Más mejor. Te veo... Ah, ¿te parecís perra envenenada? ¡Ah! Te levantás temprano. ¿Ah? Llegáis al programa, ya escucháis a la vieja? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Oh, Dios santo, que debe haber sido terrible! Oye, debe haber aguantado tanto rato. ¡No! Oye, oye, espérate que... Espérate, y la risa... La risa de Viñuela, ¿no? ¡Ay, la risa de Viñuela, Dios mío! Yo he llegado a soñar. Oye, lo que... Y él, ámame, ámame. Ah, no, mira. Tanto el cadáver de tus besos. ¡Oh, oh! Lucho, bolucho, lucho. Mucho, lucho. Mucho lucho, mucho lucho. Ya, vámonos al Google. Vámonos al Google. Vámonos inmediatamente al Google, que aparece de esta manera. Mira, ahí está la púsqueda. Botox capilar. ¿Botox? ¿Qué? No, Botofox. Botofox. Bototafox. Bototafox. ¿De hombre? ¿Cómo de hombre? De... ¡Ah! ¿Por qué crees tú? ¡Eh! ¡No! ¡Pobre! Pero, mira, lo que más busca la gente de ti es lo del show. Claro. Porque te quiere ir a ver, porque eres entretenida, en fin. Y también, tú haces el juego de la botota. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, hace siete años. Y también te buscan en hombre, botota. ¿Cuál es la diferencia? ¿Podemos explicarle? La gente tiene muchas dudas respecto a ti. Oye, pero ya estamos en el siglo XXI, todavía preguntan, ¡Hueas, Cati, por Dios! ¿Cuál es la diferencia entre la botota y José Miguel Navarrete? Ay, ya, oye... Vamos, vamos, vamos. Bueno, la botota es una niña virgen, sencilla, que busca el amor, su príncipe azul, de que sea... ¿De manqué hueva ría? Sí. Que por lo menos uno de 90 años que se esté mirando solo. ¿A la botota le gustan mayores? Me gustan mayores. Me gustan mayores. Me gustan esos viejos que ya están a punto de morir. ¿Por qué? Me excita. ¿Porque te deje en la herencia? Eso, pero firmo, firmo. Y el hombre es más tímido. Es más tímido, soy más... Más pa' adentro. Más pa' adentro, sí. No me gusta ser... O sea, como los actores, las actrices, que somos súper herméticos. Sí, pues. Que no, que cuando salimos... Cachado, que no quiebran un huevo. Y cuando salimos a cena, dejamos la escena. ¡Fudo! Y cuantan curafas, ejínate. Esa es la diferencia. Salud con agüita. Sí. ¿Te gustaría otra cosa? ¿Qué te gusta tomar? Ah, a veces tú querías otra cosa. Porque tenemos... Tú todos puedes traer una champaña, por favor. ¿Te gusta la champaña? Me encanta la champaña. Vaya, vaya. Ah, se puso el uniforme. Muy bien. Mira, se puso el uniforme. Así se hace, mijito. Con su adelantar, que nunca se lo olvide. Ya. Ahí te van a decir. Se fue rajado a buscarte la champaña. Oye, y... Bueno. Oye, pero esta doble vida que tú llevas, además que, por Dios, que haces cosas tú, otra tiene una cantidad de energía impactante. Esto te tiene media sonámbula. Esto me tiene media sonámbula. Es que en realidad duermo hasta tarde. ¿Quién dijo que era sonámbula? Porque hay que tener a alguien al lado para saberlo. Es que... Es que yo antes no era gay. Y sonámbula desperté arriba de algo. No, mentira. Me levanto. No sé si estoy dormida. No sé si estoy despierta. Me levanto tarde. Ando con sueños. Eso es lo malo de la noche. La noche te mata. No culpes a la noche. Ay, no. Pero mira, nosotros hicimos el siguiente ejercicio porque te mandamos a terapia. Sí, sí, lo sé que me mandaron a terapia. Porque tú tienes que seguir, Botota querida, que tienes que seguir ahí en el escenario. Grabamos esa terapia y la tenemos ahora. Ponga play ahora. Ya. Sí. ¡Veámosla! Ay, doctora. Oye, bueno, ese es el problema. ¿Cuál? Me quedo dormida en todos lados. No sé si estoy durmiendo o estoy despierta. ¿Y ahora en este momento está despierta o está dormida? ¡Ni idea! ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¡Curada estoy! Lo más probable. ¿Y qué es lo que te pasa, sonámbula? ¿Cuerpo se anda solo? Siento que mi cerebro quiere que haga algo. ¿Y el cuerpo es otra cosa? Sí, el cuerpo es otra cosa. Aunque estés dormida, tú te preocupas de esto. Sí. ¿Y qué es lo que te pasa? Como que al otro día te cuentan cosas que hiciste que tú no te acuerdes. Claro, me dicen. Oye, ¿te acordás? ¿Qué? No sé. Pero no sé si estoy curapo. ¿Te acordás cuando sacaste la billetera? ¿O te acordás como cuando... En la casa siempre con churrietera. Ya, ¿y tú te quieres sanar de esto realmente? Yo me quiero sanar, pero yo creo que aquí el problema es el copete. ¿Por qué? Lo peor de todo es que me quedo dormida en cualquier lado, como trabajo de noche. No, yo encuentro que tu casa es un desastre. Yo no sé si lo voy a poder resumir, porque... Esto es bien largo y igualada. ¿Vas a tener que comprar harto bono? ¿Por qué? Porque es una terapia muy larga, porque yo a ti te veo muy mal. ¿Y qué es comiendo té? Primero, dejar el alcohol. Pero para eso es que... Hoy me voy a despedir de él. ¿Hoy es el último día? Sí. Porque yo nunca había venido al psicólogo. ¿No nunca? Nunca. Y harta falta que te hacía, yo creo. Oye, es que... ¿Ya? El hecho de que me haya puesto las dos patas izquierdas... ¿Cómo? Son las mismas... En la misma bota. En la misma bota, bota. No, estamos mal. Oye... Y tengo la pata para allá, entonces... Como que me duele la cabeza. Yo creo que el alcohol te está matando. ¿Tú decís? Sí, yo te veo abultado el hígado. Yo te veo las pupilas desorbitadas. Yo te veo el pelo seco. Sí, yo te veo malos pensamientos. Yo te veo bien acabada, huevón. Sí, así que... Como perra envenenada. Como perra envenenada. ¿Cómo va la vida sexual? Toma la hueca. Ah, ¿no hay? No, no hay nada. ¿Con quién duermes tú? Con dos perras y una almohada. Que es mi mejor amiga. Ya. Y le mando un beso. Porque si tú miras con alguien, esa persona corre bien. Mira, abrazaba un árbol. ¿Y qué pasó con el árbol? Lo sacaron. No, estaba apretado. Lo secaste, pues. Estoy pensando que el árbol lo maté yo. Sí, yo creo que lo mataste tú. Aquí hay muchos problemas. Mira, Botota, vamos a tener que dejar hasta acá esto. Porque yo estoy sobrepasada. Yo estoy sobrepasando. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué decirte. Ay, pero, por favor. Ay, pero, por favor. Ayuda. Ayuda. Ayuda, por favor. A ver, dame la mano. Ayuda. Ay. Oye, yo estoy superada. No sé qué hacer. Bebe, que estoy mal. Ya, vamos a tener que pedir muchas horas en dar. Hoy día es el último copete. Dale con todo, porque si es la última, hay que darle con todo. Ya, pues, nos vemos en la próxima sesión. ¿Todo bien? Siento como nueva. Pero tienes que decirte... ¡Adiós alcohol! ¡Adiós alcohol! Eso, hasta el día alcohol. Voy a botar en la casa. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Me encanta la Jenny, me encanta la mamá. ¡Qué bonita! ¿Realmente te hizo bien? Sí, me ha hecho bien. ¿Sí? Sí, es que lo que pasa es que el alcohol, el chileno como que lo deja cuando te... Uno deja el alcohol cuando te dicen, ¿estás tomando antibiótico? No, tomé un copete. No, tomé un copete porque no te va a hacer el efecto. ¡Ay, qué terrible! Es un mito, dice. Dice que es un mito, pero también uno dice... Y si no me lo tomo, ¿me lo podré tomar un chorillito? Sí, pues. Ya, pero pucha, qué pena porque dejaste el alcohol y yo justo venía. Mira, llegó el tuto con la champaña. ¡Ay, pero es champán! ¡Po, mira! ¡Cruzase por la cámara! ¡Hola, tupín! ¡Hola, pib! ¡Hola, qué tal! ¡RICO! 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 Este gallo, ese... ¡Oh! Estoy con el escote protecto. ¡Ay! ¡Ah! ¡Me se escaparon en la filla! No, estoy... No, pero es el mismo se la muestré. Es que hago la onda feminista, ¿cachai? ¡Ya está bueno, ya! ¡Muéntrala! ¡No! ¡Ay! ¿Qué buena sería esa? ¡Oye, sí! ¡Oye, salud! ¡Uy, salud! Oye... ¿Hay este un africano alguna vez? ¿Qué? ¿Hay este un africano alguna vez? No, pero cuide esto. ¿Qué son las tratan? ¿Cómo no se sabe lo que es un africano? No, Juan, perdón. Ah, dijo huevón, dijo huevón. ¿Cuál es el africano? Un africano, te lo voy a mostrar. A ver, dale. ¿Querés? Se lo muestro. ¡Africano! 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 ¿Que lo vaya a tirar al seco? ¡Africano! Esto es por todo. Más rato, más rato. ¿Por qué? No, después. No, al tiro. No las usen. No. Esto es por el día de nosotros y además por a todas las mujeres que salieron a marchar. Muy bien. Eso, arriba todas las chiquillas. Salud, atenta Katerin Saloni. No, yo no me lo agradezco. Porque si habías hecho de todo en la televisión chilena. No puedo. Esto no lo habías hecho. Ni en el Tras Cóvenes. No, 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 no. ¡La perdimos! ¡No, no, no! ¡Ay, usted, usted... ¡He vuelto! ¿Ustedes creían que esto era champaña? No. No. Es Tinterell. No. Es champaña. Ya, porque lo hago, ¿no? No, no, no. No puedo. Me voy a atorar, me voy a atorar. ¿Quién le va a dar? ¿Qué le van a decir su amistad? Después, después de... No, sí, después lo voy a hacer, pero un momento. Un momento. Muy bien, muy bien. Porque yo quiero... Me quiero meter en tu vida sentimental. Are you alone? So alone. So, ¿hace cuánto tiempo está eso? Dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y te gustaría encontrar... Te vas quedando sola. Y lo peor de todo es que no puedo tener pena porque me puse butox. ¡Ah! Te lo juro. ¡Ay! Oye, ¿y tú? ¿Y qué pasa? No. ¿Nunca? ¿No? Te lo juro que me puse acá arriba y le agradezco a la clínica 360 que me puso acá arriba. O sea, o sea, Botota, tú ya no te enojas, ya no te ríes. Igual, soy un verdadero emoji. Emoji. ¿No puedo ver? Pero siempre tengo la actitud... A ver, enojate, enojate, enojate. Enojada. Ahora con pena. Con angustia. Y feliz. Todo igual. Todo igual. Todo igual. Oye, ¿y tú última pareja? ¿Cuánto tiempo estuviste con él? La última pareja que le mando un saludo porque somos amigos. ¿Ya? Somos amigos. Juan Patrizio. ¿Tú puedes ser amigo de tu pareja? Yo puedo ser amigo de mi pareja, obvio. Y Felipe, nos estuvimos juntos como casi dos años y nos separamos hace dos años. Pasó un transcurso de un año y medio que no nos hablamos, que no nos tomamos en cuenta y luego volvimos, pero volvimos como muy buenos amigos. Pero yo creo que tú debes ser súper intensa en las relaciones de pareja, ¿no? Yo sé que yo era... Era. Era súper celosa. Arroba. ¿Cómo de decir? ¿Celosa? Sí. Celosa. Arroba. Súper celosa. Porque era más chico. Y yo tengo 35 años. Bueno, cuando estaba con él tenía 33 y él tenía 20. O sea, el cabro salió cuarto medio y lo agarré yo en la vereda. ¡Ah! Ya. La vota otra vez impactante. Oye, vota, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ya? Ya que estás soltera. Mira, han venido puros con pareja acá al programa. Ya, yo estoy soltera con mis cuatro perras que le mando saludos a mis perras que me están viendo. Pero no vamos a hacer el Tinder. Tenemos el Tinder sorpresa y que se presenta de esta manera. Mira. Vamos a ver. Pero esto no es... Pero usted, yo me imagino que lo tuyo es el Grinder. 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 No, ¿sabís qué? Grinder. Grinder. Ay, ¿todos saben lo que es? Sí, pues hay tanto homosexual acá en el público. Mira ahí atrás. Grinder. Esta es una red social para buscar pareja homosexual. Es que en realidad es muy poco probable que no conozco casos de que se hayan conocido por Grinder. ¿No? Debe haber, obviamente. Ay, yo conozco varios casos. ¿Tú? No, yo no. No, tú porque no sé varios casos. Bueno, yo no conozco el... No, el Grinder. Bueno, hay algunos que tienen Grimpy. No son más animales. Ya, pero mira, vamos a hacer el... ¿Sabís qué? Yo no tengo. No tengo. Y Tinder tampoco. Hicimos tu perfil. ¿Ya? Vamos a ver quién te hace match por ahí. ¿Ya? Mira, mira, mira. Te va a encantar ver esto. Ya. Ahí está. Doble oficial de la jueza. Igual me parezco. Y le mando un saludo porque también me está acá en el canal del todo. A mí me encanta la jueza. Gracias a la jueza yo estoy acá, ¿tú sabes? ¿Verdad? Sí, pues. Tú, mira. Porque después, mira, yo... Porque fue abogada de todo usted. No, no. Del Nacho, de todo. No, lo que pasa es que en mis 35 años de carrera... ¡Ay, qué cantidad de años! ¿Y me da mi hija? ¡Ay, sí! ¡Qué genial! Pero estás estupenda. Te encuentro al máximo. No, pero en mis 35 años de carrera tuve que volver a hacer un casting. No te puedo creer. Sí, yo hice un casting. Hice un piloto. Hice un piloto. Para esta cuestión. No te puedo creer. Vinieron 25, 25 personas. ¿Quiénes más vinieron? Cuenta. Cuenta. ¿Quiénes más vinieron y nos las dejaron? Vamos. ¿Quieren espectáculo? ¡Ah! ¿Quiénes más vinieron que nos quedaron? ¡Queremos salve! No me dejan, no me dejan, no me dejan. ¡Obvio! Si tú no hubieras quedado, también te tiras. Y la jueza fue... Me ayudó a ser el piloto, entonces la entrevisté y todo eso. Hicimos todas estas cosas que yo estoy haciendo contigo. ¡Qué bueno! Y fue súper buena. No, la jueza... Y pronto viene con su programa aquí por las pantallas de TV. ¡Ay, qué rico! Hoy me gustaba ver la jueza. Y la vamos a tener acá, también. ¿Sabes qué? Me gustaba ver la jueza. Peleaban mucho así con la tele. Le rompí más de cuatro televisores, gracias a esa señora. ¡Ah! Te lo juro, me gustaba. Vamos... Vamos a ver el... El primer perfil que aparece ahora ya. ¡Ah! ¿Qué te parece? ¡Te gusta! ¿Quién te gusta más? ¡Álvaro? Álvaro Rodolfi me gustaría como... Como Quiroga. ¿Eso? ¿Álvaro Quiroga o...? Eso, que me dijera, no sé cómo... Álvaro Quiroga, esa onda. No, no. Álvaro Rodolfi o Quiroga. Más como ese personaje, Quiroga. Porque creo que Álvaro Rodolfi es como para adentro. Es más asperdiente. Es bien para adentro. Es muy bien para adentro. Yo lo conozco a suerte y es bien para adentro. Sí, pero... Experto en seducción. Ese es su perfil. Sí, imagínate como Quiroga que me diga... Ándate para allá, llena de gracia. ¡Oh! Y después te dice, perdona nuestros pecados. ¡Oh! Y después diga, oh, señor, perdona mi pecado. ¿Ah? ¿Eh? Claro. ¿Dónde te gusta? ¿Y quién más me gusta? Sí, le encuentro un hombre... Le encuentro un hombre bien interesante. Muy Mateo. Sí. Es súper Mateo. Y es como... Complejo. 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 Vamos al siguiente. Pero igual los actores de ustedes son... Igual todos me van a pasar... ¡Mamá, mamá! Son todos así, como que andan con su termo, con aguas centrales y weas, así. Sí, ¿verdad? Se levantan, toman muchos batidos. Como que tiramos el pinche a la pachamama. Sí, claro. Como que la mayoría de los actores son muy así. Ya. Vamos al siguiente perfil. ¡Oh! ¡José Antonio Castro! ¡Ay, señor, por Dios! Y dice... Pensé que era ping-pong. No, pero mira lo que dice su perfil. Si fuese... Ayer estuvo acá en el programa. Estuvo. Si fuese gay, sería Castro. ¿Eso lo dijo él? Si fuera gay, sería Castro. Si fuese gay, sería Castro. Eso lo dijo él. ¿Se lo había cortado? ¿Eso? No. O Castro, o Castro que... Pero votó, votó, votó como Castro y puro. Castro y puro. ¡Ay, por Dios! Él lo dice así. José Antonio, acuéstate. ¿A qué te levantáis? No, le mando un saludo al caballero. Tiene sus pensamientos que nosotros también tenemos que respetarlo. Obvio. Pero sería Castro. No, por niña. Bueno, tiene nueve hijos. No, pues yo no soy... Perdón lo que voy a decir, pero yo no soy hueco porque me salió en la tapa un yogur. No, 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 no. O sea, por Dios. Sí, pues, no, no, no. No, no, yo creo que es su pensamiento y bueno, quiero decirle que según la ciencia, cuando uno se muere y te meten en el féretro y baja y te tapan, cuando empiezan los gusanos a comerte, empiezan por el... ¡No, no! ¡Otro! ¡Otro! Así que Castro y puro no te voy a morir, porque hasta los mismos gusanos le van a poner buenos. Dios mío. Ya, vamos al otro Tinder. Vamos mejor. No, Rafael Cavada. Dice, guerrero, voy por todos los frentes. Ay, bueno, pues este cabrero sabe de guerra y, güey, imagínate estar así y que yo le diga, claro, estemos durmiendo y, ¿qué pasa, qué pasa? Y me diga, guerra en Afganistán y yo, ¿qué mierda? Si estamos en Santiago, güeyón, ¿qué pasa? ¿Virías a la guerra con Cavada? Me iría a la guerra con él y que me... Su gran... Su gran apa ha hecho también. Ya. Hay más, hay más, tenemos otro Tinder, ¿o no? Tenemos uno más. ¡Ay, mira qué lindo, me encanta! Mario Horton. ¡Ay, María, llena de desgracias! Hashtag el cura caliente pusieron ahí. ¿Cómo? Hashtag el cura caliente. El cura caliente. El perfil de Horton. Me encantaría que ese cura llegara a mi comuna. ¿Por qué? ¡Ay, llegar ese cura a la comuna! ¿Cómo irían todas? ¿Tendría que en vez de pertinarte con el agua? Sí. Yo en el agua bendita tendría que echarte en otro lado y no persinarte. Oye, pero cariño, si usted se tiene... El otro día tuvimos a Felipe Bello. ¿No? Tuvimos a Felipe Bello y él cambió del bar al teatro. Entonces, si tú quieres hacer sandapera, tienes que ser un poco más blanca. Bueno, ¿puedes? ¿Vas a poder? ¿Puedes llegar a ese... ¿Cómo? ¿Más blanca? Un humor más blanco. Ah, por supuesto. Ya. ¿Ves cómo? ¿Sí? Sí, po. Pero vas a poder... ¿Cómo nos vamos a ser capaces? Bueno, pues ya puedo contar un chiste, si querés. Chiste blanco, un chiste lindo. Es el momento de... Tú eres transformista, o sea... Transformate. Como un transformer. En una cosa más... ¿Cómo un transformer? Sí. Como más blanca. Ah, ya. ¿Caché? Ah, sí, como tira el mazapán. Ya. Ah. Ya. ¿Tenemos otra o no? ¿Tenemos otro? Ah, no, tenemos match. ¿Qué es eso? ¿Alguien hizo match contigo? ¿Verdad? La persona más adecuada para ti. Y aparece ahí en pantalla. ¿Y quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí no está. Ahí está. Alexis Sánchez. Ah, ¿y será porque me parezco a la Maite? ¡Ah! ¿Tú le quitarías a la Maite? ¿El marido? ¿Alexis Sánchez? Pero, ¿quién no? Pero se ven bien, se ven bonitos los dos. Sí. Sí. La guapa, no sé cómo va a ser así. Imagínate, podrías ir a la boda que viene ahora, en la boda real. ¿Te invitaron? No, a mí no y a ti. No, tampoco. ¿A quién invitaron de acá de Chile? ¿Te gustaría ir? O sea, si no me invitan igual, voy, pues imagínate. Voy de público. Uy, pero está lleno de corresponsales. Allá se fueron todos los periodistas de la televisión chilena. ¿Qué chiste, eh? Sí, pero igual uno puede ir igual, de público. Imagínate, ya sí. Sí, bueno, de hecho. ¡Carby! ¡Soy la boda! ¡Soy la boda! ¡Ya, ya! ¿Cuáles son tus proyecciones, querida? Mis proyecciones, eh... Como artista, obvio. Obviamente, crecer más como artista, aprender... ¿Dónde te gustaría llegar? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿el Festival de Viña? Sí. ¿Animar el Festival de Viña? No, no, no. ¿Animar el Festival de Viña? No. De más que sí. Porque Viña... ¡Tiene festival! Y nubes, hueona. Porque cada vez que ama a Viña, está nublado. Ah, ¿y stand-up en el Festival de Viña? Sí, pues también. Pero me gustaría prepararme harto, tener un equipo que me enseñe, potente. Porque es un escenario gigante. Es un escenario gigante que obviamente que... Yo me manejo en escenario chico y todo, igual el cariño de la gente es súper importante. La gente me quiere harto. La gente te quiere mucho. Sí, y soy así. Pero también tienes que blanquear un poquito la rutina en línea. Claro, claro, obviamente. Pero por eso es lo que me gustaría llegar, pues a trabajar en un guión, ¿me entiendes? Porque yo soy muy improvisar. Entonces me gustaría tener un equipo que me enseñara a ver esto. A mí me están diciendo por acá, de que todo el guión que te hicieron a ti, tú lo pasaste por... Mentira, hice todo lo que escribieron. Pura weá, igual escribieron, pero yo le arreglé. Estoy improvisando. Ya, entonces sí le diría sí. Que sí, obviamente. Me gustaría estar nuevamente en la escena televisiva. Tengo harto que aprender. Soy buena haciendo reír, haciendo esto. No le tengo miedo a la cámara. No le tengo miedo al escenario. Siempre como que... Al monstruo tampoco. Vengo recién de un teatro lleno. Mucha gente que tuve que aprenderme un libreto. Luego veníme para acá y también con muchas cosas en mi mente, pero creo que la hago toda súper bien. Lo pasaste bien en la vida, tú. Lo paso bien en la vida. Porque igual la vida de nosotros, o la vida mía... Porque tú no tienes una historia fácil tampoco. No, no tengo una historia fácil. Y además que la vida del gay es solo. Es muy solo. O sea, si tú... Tú que debes tener amigos gay... ¿Vivo con un amigo gay? Claro. Que está acá. Me... La vida de nosotros es muy sola. Nos independizamos a tempranidad para que en tu casa no te controlen. ¿Me entendí? Sí, entonces creo que somos en la escena de la vida normal, somos súper fuertes. ¿Por eso es necesario el espectáculo? Por eso es necesario el espectáculo. Sí, pues. Me río de mí mismo, hago reír a la gente, hablo lo que se me ocurre. O sea, tú me estás diciendo que cuando te sacas todo esto que tienes puesto y desaparece la botota, hay otro personaje más tímido, más solitario, más hermético. Sí, llego a mi casa y es así, llego a mi casa, me desmaquillo, soy feliz con mis perras. ¿Cuántas perras tienes? Tengo cuatro perras, bueno, cinco, una amiga que me va a hacer así. ¿Cinco perras? ¿Cuatro perras? Cuatro perras, la luna, la lady, la estrellita y Baltasano. Cosas más lindas. Y ellas son tu familia. Y cuarenta tortolas que bajan a comer comida de perro. Te lo juro, yo no sé qué hacer con esas malditas tortolas, la tengo que estar pendiente. Y cuando escucho el picoteo... Mentira. Y abro y le digo... ¡Sala, la caga! Y de arriba me gritan... ¡Guau, guau! No, mentira. ¿Y ellas son tu familia? Ese es mi... Tu espacio. Ese es mi espacio y me encanta, llego a mi casa, tengo todo lo que quiero. Que es como la Blancanieve cuando le llegan las tortolitas. Sí, y además que en el patio tengo... Una palmera. Y entonces como que me hice mi espacio súper entretenido y rico. Rico. Disfruto estar en mi casa. Cada vez que... Ahí vives sola con tus perritos, nada más. Nada más. Nada más. Y mi hermana, obviamente, que todas viven a lo largo de... O sea, viven una de Limache. Que aprovecho de mandarles un saludo a todas que están viendo hoy día. No, me gusta la vida que tengo, pero sí me gustaría en este minuto sí encontrar algo. Sí. Como que ya es mucho dos años. Sí. Y tengo... ¿Te costó... ¿Le costó a tu familia asumir que tú eras... No, fíjate que no. No. O sea, es que yo nunca... Nunca te lo juro que yo nunca a mi familia le dije... Soy gay. A la única persona que le dije fue a mi mamá. Ya. Pero porque ella me preguntó. Y se sentó en la cama. ¿Y qué edad tenías tú? Yo tenía dos meses. ¡No! ¡Te sentó en la cuna! ¡Te sentó en la... ¡Así! ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué te gusta? Bueno, no, en realidad. ¿Qué edad tenías? No, tenía yo 21 años. 20 años. Y ella se sentó en la cama y me preguntó. Me dijo... ¿Estefani? ¡No! No, me dijo Pepito. Es que así me dice mi familia. Pepito me dijo, tú eres gay. Y yo le dije que sí. Y me dijo... Nada, me dijo, quería saber lo de tu boca nomás. Ya. Nada más. No hubo, no hubo... ¿Nunca vas a hablar de eso? Nada, 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 nada. Como que lo supo y siguió la vida normal. Y esto del espectáculo a lo que tú te has dedicado, a lo que la gente tanto quiere de ti, para tu familia también es algo que... ¿Sabes qué? ¿Se sienten orgullosos con eso? Lo que más me ha regalado este trabajo es la... El poder nuevamente ver que mi familia me quiere. Porque viví mucho tiempo solo, me sentí solo, no he tenido mucho cariño yo de chico. O sea, no te sentías muy querido. No tengo recuerdos de que alguien me haya abrazado cuando chico, o me haya dicho, te quiero, un te amo. De hecho, te crió tu abuela. Me crió mi abuela, ¿cachai? Entonces, obviamente que ya cuando te cría tu abuela no es tu mamá, y obviamente que ella ya tiene varios años, entonces ya a una edad que yo llegué a vivir con mi abuela, mi abuela ya era abuelita, ya era grande, ¿me entiendes? Entonces, nosotros éramos, estábamos ahí por necesidad en realidad. ¿Y figura paterna? No, no tengo figura paterna, nada más que mi abuelito, que falleció, que lo tengo aquí tatuado. Oye... Y mi mamita acá. Y también lo otro que me enteré, que tú tienes un hermano perdido. ¿Sabes qué? Mira, yo este tema nunca lo he dicho. Nunca lo he dicho, primera vez que lo voy a contar. Y en el transcurso de que nació mi hermano, luego nací yo, luego nació otra hermana mía. Y mi hermana y toda la familia mía lo saben. Y yo he preguntado. Y mi mamá, por razones de que no podía, no podía tenerla... Hacerse cargo. Claro, no podía hacerse cargo, la dejó en el hospital. En el hospital. Y yo no sé dónde fue a parar esa niña. ¿La has buscado? Nunca la he buscado, ya nació el 4 de diciembre del 86. Ya. El 86. ¿Qué edad tendría ahora? Tendría del 86. Del 86. 32 años, 31 años, no sé dónde está. O sea, se quedó ahí en el hospital. Quedó en el hospital. Eso es lo que me contó mi abuela. ¿Y qué hospital es? El Gustavo Frique, en el año 82. Perdón, en el año, disculpa. En el año 86, en el Gustavo Frique. Y nació el 4 de abril, el 4 de diciembre, porque nació para el día de la flor. Ya. Que es el 4 de diciembre. Entonces, mi tía la bautizó como flor. Wow. ¿Me entiendes? Y ahí mi mamá... ¿Y nadie le fue a reclamar? ¿Nadie hizo nada? Nadie. O sea, mi mamá era chica. ¿Y no hubo acciones legales? Mi mamá tenía 27 años, 26 años. Nada, nada, nada. No se habló nunca del tema. ¿Y es algo con lo que tú cargas vos total? Es que no cargo con eso, pero sí me gustaría ver, quizás se parece a mi mamá. ¿Me entendí? Sería bonito, sería bacán, pero no tengo nada. ¿Pero te gustaría encontrarla? Sí, me gustaría, de verdad. Y decirle cómo fue su mamá, a lo mejor le va a hacer mal. Quizás es malo hacerlo, porque a lo mejor ella tiene una herida buena. A lo mejor la adoptaron. A lo mejor quiere una vida que obviamente a ella no le gustaría saber qué adoptar. Entonces quizás la cagaría, con el buen sentido de la palabra, quizás la cagaría. ¿Y tú has hecho algo por buscarla? No. Ya. No, porque no tengo las herramientas. O sea, tengo... Pero ¿cómo? ¿Cómo se empieza? ¿Por dónde? ¿Qué es lo que hago? ¿Y qué crees tú? ¿Qué pasó con ella? Yo creo que se fue en una adopción. ¿Para dónde? No sé. Pero tiene que haber sido una adopción ilegal, por ejemplo. En esos años, ¿no? Pero es que en esos años, no sé si... No sé si era llegar y agarrar a una guagua de una cuna y llevártela. Pero sí, mi mamá la dejó ahí porque no podía. Hay una serie de casos y episodios que son reales que se dieron. Y ellas le dijeron mucho, déjala acá porque va a estar mucho mejor aquí. Mentira. Ella va a estar mucho mejor aquí porque tú no... porque tú tienes dos niños ya. Que era yo y mi hermano, Felipe. Y déjala acá. ¿Y la convencieron? Y la convencieron y dejó la niña y con mi hermana. Y esto no es algo feo que estoy haciendo porque mi familia sabe. Y lo he conversado con mi hermana y nos gustaría. Nos gustaría. Pero a lo mejor si se juntan entre todos, ¿podrían hacer algo? Pero que no me vienen ni a ver ni para los terremotos. Tiene que figurar cuando nace. Flor le pusieron, ¿no? Flor. Pero no sé si... Tiene que estar en algún registro. O sea, mi tía le puso Flor. La partida de nacimiento, sí. Pero no sé si ella se llamará así. Pero tenía que ponerle un nombre a la guagua cuando nace. O sea, cuando nace la guagua tenía que ponerle un nombre antes de bautizarla. No sé, no entiendo yo mucho. Sí, pues el acta de nacimiento tiene que... Claro, pero quizás cuando la... si la llevaron en adopción, la inscribieron con otro nombre. ¿Entendí? Eso es lo que oigo. Mi tía le puso Flor porque nació ese día. Y gracias a eso, ella se acuerda del día que nació. Tú eres mayor que ella. Y yo soy mayor que ella. ¿Y hijas del mismo padre? No. No. Pero tu papá murió. Mi papá... Tú no le alcanzaste a conocer a tu papá. No. A los 31 murió tu papá. 31 murió mi papá. Mi papá. Sí, tampoco conozco yo la familia de él. Eso fue un infarto al corazón, ¿no? Claro, un infarto al corazón. Pero tampoco conozco a la familia de él. Cuando tenía secto básico... Cuando estaba en secto básico, encontré un primo mío. Ajá. Panchito. Y él me mostró y me llevó unas fotos de mi papá. Y me invitó. Me invitó a la casa de la mamá de él. O sea, de mi abuela. Ajá. Y yo no fui porque era niño. Nadie me ayudó. Nadie me guió. Y de ahí nunca más yo supe nada de ellos. Lo único que sé y que si alguien está viendo... Porque igual sería bonito. Ellos son una familia... Lo que sí sé es que son una familia de Limache. Y mi papá se llamaba Ruperto Justo Hidalgo Díaz. ¡Wow! Sí. No sé dónde está enterrado. Me gustaría... Sí, tengo muchas cosas a mitad. A mí me da la sensación de que tienes cosas pendientes. Muchas cosas pendientes. Y tal vez esa soledad o ese hermetismo del que tú hablas, no sé, es una oportunidad como para abrir esos caminos. Ir en la búsqueda, ¿no? Es que por eso yo creo que me gusta este trabajo. ¿Te emociona igual hablar de esto, Botota? Me gusta este trabajo porque... Porque como que al final igualmente la gente es tu familia, ¿cachai? Sí. Y se ríen y tú te alegras verlos reír. Y eso es lo que a mí me gusta de este trabajo. Son cosas que me han faltado en la vida que hoy en día, para no... Para no... Ay, me carga llora, pero soy súper llorosa. Ay, dale, dale, dale. Son faltas que uno le extiende en la vida. Las penas que uno tiene hoy en día a los 35 años, que uno no debería llorar porque te va bien en tu pega, te sacas de la cresta y llorás. Y tú decís, ¿por qué lloro? Si estoy feliz. Pero son por todas estas lágrimas, son por todo lo que... Porque tuviste muchas carencias en tu vida. Siento que sufrió mucho. Y está en tu ADN eso. Siento que sufrió mucho. Y el hecho de que se me haya muerto mi mamá, yo creo que eso fue como la gota que rebasó el vaso. ¿Cuándo murió tu mamá? Mi mamá murió en el año 2003. El año pasado se murió mi abuelito. Y me da pena que se vaya la familia. Me da mucha pena. Me gustaría volver a ser cuando chico. Pedir, pedir, pedir que me abrazaran, pedir cariño. Linda. Sí, por eso igual me da rabia cuando pasan cosas con niños y todo porque siento que me faltó mucho cariño. ¿Y con tus parejas? Con mi pareja es que ese es un cariño que uno sabe que es pasajero. Es pasajero. Las parejas son pareja, pero tú no sabes qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar. Sobre todo cuando uno es gay. ¿Me entendí? Y cuando tenía un personaje que es de mujer. ¿Me entendí? Por ende, el hombre siempre va a buscar un hombre. Sí. Un hombre. ¿Me entendí? Entonces, para mí es muy complicado. Pero yo soy un agradecido de la vida. Y siento que ya habrá tiempo para resignarse, pero me siento todavía joven. Ahora, porque tú en la vida diaria vas de hombre, ¿no? Claro. Andas como la botota. No, no, yo empecé con esto de una forma de vestirme de mujer, como todas las transformistas, de vernos de mujer, de sentirnos, de ponernos pechuga, de eso, ¿cachai? Y ya después cuando encontré tu norte, qué es lo que a ti te gusta, en qué es lo que tú te manejas, ahí ya lo hacéis más profesional. Y para mí, mi personaje fue un regalo de Dios. Ese es el premio. ¿Y cómo llegaste a ella? A trabajar en esto, ¿cómo llegué? Siendo yo nomás. ¿Cómo fuiste creando este personaje? Siendo yo. Siempre he sido igual. De chico, de chica. De chico, mi familia. Me dicen, tú, weón, no has cambiado nada. No has cambiado nada. Compañeros de curso también me lo han dicho. Weón, weón, no has cambiado nada. Y eso es bacán. Eso es bacán. Que la gente te vea así como estoy hablando. Como soy yo. ¿Cómo te trataban los compañeros? ¿Te hicieron bullying? Si es que nunca sufrí de bullying. ¿Ya? Nunca. Fui en un colegio, que le mando muchos saludos a toda la gente del Liceo Maxal, a Marchand, de la generación del año 2000. Wow. Sí. Y si es que se portaron súper bien conmigo. De chico, de... Yo fui a una escuela, Edén del Niño, colegio metodista, escuela metodista en Los Andes. O sea, es una educación especial, tal vez ahí los profesores hacen un... No, ¿sabes qué? No, no para nada. Lo único que teníamos templo el día lunes, donde cantábamos, yo estaba en coro y participaba en todo, en todo, en todo, en todo. Tengo unos mejores recuerdos con mi tía, con las profesoras, con la directora, con todo. Yo me hice mucho... Pero qué importante. Hasta el día de hoy yo voy a... Porque no a todos les pasa así. Yo hasta el día de hoy voy a leer del niño y ellas se sacan fotos conmigo y se sienten orgullosas de mí. Qué bonito. ¿Cachai? Y me dicen, siempre supimos que tú ibas a ser artista, me dicen. Después fui a un liceo de hombre. ¿Ya? Primero y segundo medio en el liceo de América, de los Andes, liceo 1, que en ese tiempo era solo de hombre. Hasta que llegué yo, po. ¡Ay, eso! Era el liceo de hombre. Y, bueno, mi abuela me llevó para allá, pero todavía no sabía que se me quedaba la patata. Bueno, pero tuve compañero, hombre, y te lo juro que nunca, nunca, nunca me hicieron. Una vez nomás uno me molestó y yo le mandé con la silla en la cabeza, pero obviamente... Y ya está. Y ya está, y no me molestaron más. Y yo me quería ir para segundo medio, me quería ir de ese liceo. Porque yo dije, yo no, 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 porque soy un liceo de hombre, no, 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 no quiero que me molesten. Y nunca me molestaron. Y me quedé para segundo medio. Y después mi abuela me cambió para el Maxala. Y sabes que ahí también hacíamos para la alianza cosas. O sea, yo creo que hay que, uno, para tener una igualdad, uno se tiene que comportar igual que todos nomás. No andar mucho como a la defensiva. Sí. Habla mucho de tu abuela. Sí. Tu abuela ha formado una parte importante de esta pequeña familia, ¿no? Que de alguna manera te contuvo. ¿Qué te pasa con ella? ¿La vas a ver? Mi abuelita, mi abuelita tiene 86 años. Ya. Pero mi abuela todavía se levanta temprano, 7 de la mañana, se acuesta tarde y no le gusta salir. Le he invitado muchas veces acá a la casa para que me venga a ver. Y no, no, no le gusta salir. Voy a verla, la amo con toda mi alma. Mi mamá no la ha saludado para el Día de la Madre, es decir, un nieto malísimo. Te voy allá, la tengo que ir a ver. Le agradezco, le agradezco la vida. Todos los años que ella se sentaba en la punta de la cama de mi abuelo para pedirle si yo podía quedarme un año más a estudiar. Guau. Y ella iba. Y todos los años era lo mismo. Y siempre ella, siempre ella pendiente de eso. De, ¿cómo se llama? De explicarle a mi abuelo. Mi abuelo viejo jubilado, carabinero. ¿Cachai? Entonces se llama viejito. Y mi abuela así. Entonces tengo mucho que agradecerle. Te amo con toda la vida. Ojalá que nunca te me mueras. Aunque yo sé que va a pasar eso, pero vais a estar en mi piel igual que mi abuelito. Ay, qué bonito. ¿Y tu abuelita cuando te ve así? ¿Le gusta? Le gusta, se caga en la risa. ¿Sí? Se caga en la risa, te lo juro. Me dice, ¿de dónde sacáis tanta hueá para hablar? Ay, qué lindo. Te lo juro. Y ¿sabes qué? Ella, una vez, un programa de televisión, me llevaron para allá a verla. Y fui de mujer. ¿Ya? Te lo juro. Y yo llamé a mi abuela y le digo, abuelita, le digo, nena, maquillate, arréglate un poco, le digo yo, porque voy con cámara. ¡Tai, güero! Me dice, ¿cómo se te ocurre si no se sacan ni fotos? Dios, es de ese tipo, de que se sacan fotos y no. Así es mi abuela. Y mi tía Quina también, son todas así mi familia. Y cuando llegué, mi abuelita se había maquillado, se había arreglado y me dijo en esa entrevista que estaba orgullosa de mí. Ay, qué potente. Y entré y mi abuelito estaba viendo tele y yo lo saludé. Y me dio un beso en la cara y me dijo, hola, pues Federico. ¿Federico? Federico, es que le decía a todos los nietos. ¿Cómo se llama tu abuelita? ¿Cómo se llama? ¿Mercedes? La Mercedes. La abuelita nena, Meche, mi abuelita nena. La abuelita nena. Sí. Oye, estamos haciendo este plan de blanquearte. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a leer las noticias. ¡Ya! Y para mí sí. Me encanta, siempre he querido dar las noticias. Vamos a leer las noticias con la botota. Esto es imperdible porque ya estamos a la hora de las noticias. ¿Sí, pues? Sí, pues. Pero espérame, hacemos una pausa, pero cortita, nos preparamos acá y leemos las noticias. ¡Ya, pues! ¡A la noche! ¡No, pues! 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 Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A continuación, vamos a presentar los siguientes titulares de las noticias más importantes que han acontecido en el país. Hola. Buenas noches. Buenas noches, señora Cati. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. Vamos con la noticia. Ah, muy está. Qué falsedad más grande. La primera dice lo siguiente. Una marcha en favor de una educación no sexista se realizó ayer en nuestro país. Miles de mujeres protestaron en una histórica jornada, pero algunos solo repararon en el torso desnudo de las manifestantes. Si esta gente le terroriza tanto que estas mujeres hayan mochado el torso, ¿por qué nos espantaron cuando salieron estas tetas? ¿Salen las tetas? Mira. ¡Por Dios, señora! ¡No, pues! ¡Eso se llama! ¡No, por Dios! ¡Qué asquerosidad más grande! ¡Qué fuerte! ¡Fuerte, muy fuerte! Botota, vamos a la siguiente nota. Muchas gracias, señorita. Ok. Una más... No. ¿Te equivocaste? Momento. Ah, no. Momento, momento. Pasa. Espérate. Pero ¿cómo nos vamos a hacer capaces? Sí. ¡Acá está! ¡Cambiaron la tarjeta! Sí, cambiaron las luces y se volvió más hueona esta. Lo que pasa es que la Natalia, la Natalia hizo el africano comercial, güey. No, encima de toda esta cuestión está como cambiada. Ya, pongámonos serio. Dice la siguiente noticia. Expectación mundial por la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle en el Reino Unido que promete ser una jornada de ensueño. ¿Cuál es? ¿Está ahí? Aquí está. ¡Vanza cuestión! Con la boda real. Aquí también hemos tenido bodas reales. Un poquito más delincuentes. La de nuestro kin, Arturo Vidal, como por ejemplo. Mientras ya los novios reales van a bailar un vals, aquí perrearon hasta abajo con Ozuna. Imagínense. Muy bien. En todo caso yo me quedo con la fiesta de Arturo. Sí. Sí, de Arturo. ¿De qué? ¿Quién Arturo? Sí. ¿Sí? ¿Tú perreas? ¿Ah? ¿Tú perreas? Yo perreo. Tengo perros, pero no perreo. Yo también te voy a decir lo mismo. ¿Qué fome más grande? Ya. Vamos con la siguiente noticia. Indignación causa tweet de Tomás Jocelyn Hall, donde se refiere de forma despectiva a mujeres que marcharon con el torso desnudo durante el día de... ¿Por qué me ponen aquí apoyo de tweet Tomás Jocelyn Hall? En el día de... Durante el día de ayer. Oye, ¿me voy a querer leer esto? Sí. Lo de leer, ¿eh? Muchas gracias, Caterine. Siguiendo la misma lógica, la calidad de las opiniones de los hombres debería aprender de la calidad de sus pene. ¿Sí o no? No. ¿Aquí dice? ¿Qué estás pidiendo, güey? Sí, claro. Dice, siguiendo la misma lógica, la calidad de las opiniones... Dice la calidad del pene. ...dependería de la calidad del pene. ¿O no? ¡Cinco! Ay, a este tengo que preguntar a ti, ¿po? ¿Vos no? No, ya. ¿Sabes qué más, ya? ¡Cinco! Oye, pero cómo se... No, ya, no. No, ya, no. No, 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 chao. Se acabó esta versión, ya. Ya. No culpes a la noche, Botota. Oye, lo pasaba maravilloso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias, chiquillos. Oye, no, teníamos tantos espacios, mi amor. Oye, ¿y el africano? ¡No! ¡Sí, el africano! ¡Africano! 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 ¿Eh? ¡No! Nos vamos a la próxima, ¿eh? A la próxima. Oye, oye, pero ¿cómo somos como Timón y Pumba? Te tocó, te tocó, te tocó, te tocó una pecha. Me tocó, me tocó a tu fecha. ¡Vámonos al Fausto! ¡Vámonos al Fausto! La última vez que me fui al Fausto, me fui a pasar una pena de amor. Ahí fue cuando te vi, ¿verdad? Y yo ahí bailaba, llegó así a la Madonna. Y las dos estábamos con penas de amor y las dos estábamos así. ¡Sí, sí! Ya, nosotros nos vamos al Fausto. ¿Nos vamos al Fausto ahora? Y ustedes mañana no culpes a la noche. No, si mañana tienen resaca, no culpes a la noche. Y mañana tenemos un programa muy especial, imperdible, de verdad. Es una sorpresa, vamos a cambiar la dinámica, solo por mañana. Sí, es imperdible. Es un caso muy especial, es la noticia. Es la noticia, es muy lindo. La cara de la noticia. Exacto, muy lindo y de verdad lo felicito porque es un programa maravilloso. Me han dado un espacio increíble. A todos los chicos que están atrás de cámara, mierda, mierda para este programa. ¡Escitados! Y que les vaya mierda, mierda, mierda. ¡Vámonos a la mañana! ¡Vámonos a la mañana!